Los niños viven en la cárcel hasta los 3 años de edad. Hay unos que viven un poquito más, pero se busca que sea máximo hasta los 3 años de edad. Ok, ok, ok. Adrenalina a tope. Vamos a comenzar con esto. Si vieron el video pasado, conocen la situación. Para los que no los pongo brevemente en contexto, recomendándoles ampliamente que vayan a checar el enlace abajo en la descripción. Una cárcel de mujeres en la Ciudad de México fue evacuada por completo. La cárcel se cerró, se clausuró. Así que estamos en la misión en este momento de reubicar a todas las mujeres privadas de su libertad. En total son 34 mujeres las que fueron evacuadas de la prisión pasada. Esto por condiciones de vida que eran deficientes y se les está ubicando en una nueva prisión. Estamos en Ciudad Mesa, mero mero en la frontera de Ciudad de México y Estado de México. La prisión anterior era Otumba en el Estado de México. Y bueno, se está haciendo la operación en este momento. Están bajando las primeras mujeres del autobús. Se forma una barrera de policías para que ninguna intente escapar o algo similar. De igual manera, toda la operación de traslado fue con escolta para evitar que se hiciera algún boicot. Que alguien interceptara, se intentara sacar a alguien. Repito, son 34 mujeres las que están siendo trasladadas a esta nueva prisión, donde continuarán su condena. Vamos adentrándonos a las instalaciones de Nesa Sur. El penal de Nesa Sur. Ok, nos trajeron al área del comedor. Esto lo van a ver borroso para que no se vean rostros de las personas privadas de su libertad. Entonces, toda esta es la zona del comedor. Aquí se traen a las mujeres que fueron transportadas. Y se les va a hacer su trámite de inserción al establecimiento. Podemos ver que a las mujeres privadas de su libertad les están cortando ya las esposas de plástico. Se están cortando, se están explicando sus derechos, se les está explicando qué es lo que se les da a la hora de entrar. Una cobija y otras cosas de necesidad básica. Y bueno, es impresionante que estas mujeres no tenían idea de que iban a acabar aquí hasta hace unas horas que se les dio el aviso del trámite. Y ya dentro de la presión podemos dar un vistazo al patio. Aquí no podemos entrar como tal porque, pues vaya, hay perrazonas. Ahí, esta es una prisión activa. Esta prisión tiene un cubo de 403 personas. Y actualmente hay 183. Entonces, si se están trayendo 34 mujeres, significa que todavía hay espacio para cerca de 200 más. Por eso es que también se decidió cerrar la prisión pasada y traerlas aquí. En este momento son las 2 de la madrugada. Este tipo de operaciones se hacen a esta hora para evitar que haya tráfico, que se pueda andar a la fuga, llamar mucho la atención de la gente. Y bueno, estas son celdas de la cárcel femenil del área de mujeres con hijos. Ok, aquí es donde mujeres privadas de su libertad duermen junto con hijos. Porque es de verdad un tema interesantísimo saber que hay niños viviendo dentro de la cárcel con sus mamis. Aquí vamos a ver a uno, vamos a verlo borroso. Miren, esta es una celda como tal. Y está una mujer viviendo ahí con su hijo. En la mayoría de los casos y con una nueva reforma que se hizo, los niños viven en la cárcel hasta los 3 años de edad. Hay unos que viven un poquito más, pero se busca que sea máximo hasta los 3 años de edad. Esta es una celda vacía. Vamos a verla por dentro. Los barrotes y miren, es de esta manera. Se tiene una camita acá, otra acá. La idea es que sea una para la mamá, una para el hijo, pertenencias personales y un baño. ¡Wow! No, la diferencia de celdas es evidente. Si vieron las celdas pasadas que eran 40 mujeres en un cuarto enorme, la diferencia es evidente. Aquí tenemos otra. Y hay espacio para varias mamis que tengan hijos dentro de la cárcel. Esta otra está habitada. Podemos ver que tiene cosas. La mamá duerme en una cama, el hijo duerme en la otra. De igual manera, esta está habitada. Podemos ver que tiene pertenencias. Se siente bastante ameno. Se siente colorido el hecho de que los barrotes sean rosas, sean de color verde también. El punto es evitar que los niños estén conviviendo con un ambiente muy tóxico, con un ambiente lleno de violencia, de drogas. Entonces, por eso es que en esta prisión de mujeres ya se logró que se separaran las mujeres privadas de su libertad con hijos de las que no tienen hijos. Entonces, la idea es que los niños vivan aparte en estas celdas donde tienen sus áreas lúdicas, donde tienen áreas de juego, donde tienen bibliotecas. Y pueden vivir con sus mamás en estas celdas coloridas, un poquito más alegres, que acabamos de presenciar. Esta es una de las zonas de cuidado infantil, que no suelen estar tan bonitas. Esta se encargó de poner la bonita reinserta, la fundación con la que venimos. Pero sí, de que hay niños viviendo en cárceles de México, eso es algo de lo más normal. Miren, estas maquinitas están súper interesantes. Nos habla de que esta es una prisión mucho más moderna. Es para hacer ventas electrónicas. Si la familia de las mujeres privadas de su libertad les mandaron dinero o lo que sea, aquí ellas pueden administrar su dinero, pueden realizar compras. Y es como una cuenta de banco dentro de una prisión. Una cuenta de banco para PPLs. No, la diferencia es evidente. De igual manera, miren, en esta prisión podemos ver que hay muchísimo arte urbano. Esta fue una iniciativa de reinserta para darle más color a la prisión. Y que no se sienta tan triste, tan repetitiva. En algunas partes vimos que incluso el techo lo pintan como si fuera cielo, como si fueran nubes. Esto para dar una idea un poquito más libre dentro de la prisión. Y también vemos muchísimo arte urbano en el patio. Miren, tenemos acá como símbolo de unión. Tenemos varios grafitis. Trajeron a artistas urbanos de todas partes del país para que hicieran esto. Y le dieran un sentimiento un poquito más libre a la prisión. Wow, la diferencia es evidente. Sobre todo para las mujeres embarazadas, las mujeres que tuvieron un hijo justo antes de ingresar a prisión. O que tuvieron un hijo ya dentro de prisión. Las condiciones de vida son otra cosa. Ustedes lo vieron en la cárcel pasada. Wow, el hecho de tener a 40, 50 mujeres viviendo todas en una gran bodega. Y saber que aquí tienen una celda para tal vez dos, tres personas. Las que son mamás que tienen una celda para ellas y para su hijo. De verdad que habla muy bien de un progreso hacia el derecho de los niños. Porque viendo esto, de verdad que me doy cuenta que en esos casos no se respeta el derecho de los niños. Como que dices, ok, el derecho de la mamá de estar con su hijo cuando recién nace. Porque es el derecho de la mamá tener a su hijo cerca. Pero siento que no se piensa en, ok, ajá, la mamá que tiene a su hijo ahí cerca en la cárcel. Pero ¿y el hijo qué? El hijo tiene que crecer sus primeros años en un entorno lleno de vicio, lleno de crimen. Y con este tipo de modificaciones en prisiones estatales es que se piensa un poquito más en los derechos de los niños. Y es más como que es importante para el niño y para su crecimiento. Y para que no caiga en esos pasos y no caiga en un camino del crimen. Una experiencia que me ha abierto muchísimo los ojos. De igual manera ver toda esta actividad de trasladar a un grupo de personas que están en prisión. De una cárcel a otra. Fue algo súper fascinante, súper fuerte y que me hace valorar muchísimo, muchísimo mi libertad. ¿Qué tal amigos? ¿Ustedes estaban enterados de esto? Así como de el estilo de vida de las madres con hijos adentro de la cárcel. ¿Tan siquiera sabían que eso pasaba? A mí la verdad es que cuando me empecé a enterar del tema me impactó muchísimo. Y me quedo con ganas de investigar más y más a fondo. Y comunicarles hasta donde se pueda al respecto. Háganme saber si les gustaría más videos al respecto de este tema. Un agradecimiento enorme a la Fundación Reinserta por invitarme a documentar esta experiencia. Hacen una labor bien, bien cool. Viendo por los derechos de las personas privadas de su libertad. Por los derechos de los niños que se encuentran en estas situaciones que vaya, nadie realmente desea. Hacen una excelente labor y pueden enterarse más de lo que hacen, de su misión. Les dejo enlaces útiles abajo en la descripción. ¿Qué opinan ustedes amigos míos? Pueden dejármelo como siempre en los comentarios de aquí abajo. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo.